What up, it's Rolly. Vamos aquí con, mira, tenemos Darkride, Hydreigon, Hunched Crow, Wee-Bio, Panchita, que es un Hun-Doom, y tenemos a Tyrannitar. Y el que nos falla es Wee-Bio, no tengo un Wee-Bio subido, mejor, o sea, bueno de IVS, ese es 93, y no quiero gastar polvos, porque no tengo polvos. Y entonces aquí la estamos dando con Darkride. Sé que me hace falta Absol, hubiera podido sacar a Darkride y meter a Absol, pero tengo, por aquí les voy a dejar un Absol 98, pero no está subido la verdad. Entonces, como no está subido, no lo quise meter, porque yo sabía que no le iba a hacer nada a Raichu. Mira, fíjate cuánto llevamos con el Darkride, lo sacamos mucho. Y aquí está nuestro Hydreigon 98, sí es un Hydreigon 98. Y lo tengo, de hecho, casi todos los que están aquí están en nivel 30, por si se preguntaban, con Pokémon es de nivel 30, puedes tumbar a un Raichu. Pero también tienes que ser súper eficaz. Si puedes ver, está diciendo, pero súper eficaz. Como es tipo psíquico, pues es débil al siniestro. Raichu también tiene la debilidad de como es eléctrico, es débil al tierra. Y también porque es psíquico, es débil al fantasma. Pero creo que todo eso ya se lo hubiera explicado en otro video. Porque tengo otro video de Raichu Lola, si no lo has visto, ve, búscalo. Tengo muchos videos de incursiones de nivel 3. Mira, Raichu Lola ya está en amarillo, o sea, yo creo que ya tiene rato que está en amarillo, pero pues apenas me acabo de dar cuenta. Aquí está nuestro Huntskrow. Que pues somos débil a él porque nos está tirando puño tren, como nosotros somos siniestro volador, pues nos está haciendo mucho daño. Pero también le hicimos daño para atrás. Y aquí está el Wee Bio, este Wee Bio la verdad no está subido. Si hubiera estado subido este Wee Bio, yo sé, yo sé que hubiéramos ganado, yo sé. Pero pues no está subido y ya está el Raichu en rojo. Y de lo que me di cuenta es que tal vez sube este Wee Bio porque mira, fíjate. Cómo está tirando sus ataques rápidos, o sea, carga rápido. Aquí está nuestra Panchita, nuestro Huntskrow. Y es 100 y le compré los dos ataques. Le compré pues el segundo ataque porque de hecho ese Huntskrow me gastó como 20 MT's para que me diera lanzallamas. Porque no me daba lanzallamas, me daba llamarada, llamarada, triturar, llamarada, triturar, llamarada, triturar. Y no me quería dar lanzallamas. Y aquí cayó el Raichu. Screenshot para los mejores. Claro, siempre decimos para los mejores, aunque no sabemos qué significa en realidad. Pero Screenshot para los mejores. Has ganado 5 vayas, 2 revivir, 4 caramelos, 1000 polvos y 1000 de experiencia, como siempre. No salió ni Shiny, ni bueno de IV. El bueno se los voy a dejar por aquí. Que creo que es 308, si nada más recuerdo. Pero pues no nos salió ni Shiny, ni bueno. Pero lo vamos a hacer como intercambio y que nos den un Raichu o Lola para atrás. A ver si así nos sale con suerte. O bueno de IV o hasta malo para el PVP. Porque Raichu a Lola sí la ha dado para el PVP. Se ha escapado. De hecho este Raichu, ay como ven, piña. Aquí siempre tiramos piña. Piña. Uno. Se salió. Vamos a aventar otra vez. De hecho me quedan 3 piñas y este Raichu no se quiere quedar. La verdad no sé por qué no se quiere quedar. Y aquí vamos otra vez. 1, 2, 2 y se salió. Ok. Raichu por favor, piña y tírale. Ah, nos golpeó para atrás. Y nos está haciendo que se nos acaben las Orno Balls y las piñas. Y la verdad, las Orno Balls no las puede recuperar. Pero las piñas, sí, pero esta es mi última piña. Y si no se queda con esta piña, fallamos y le gerré. Y me quedan 5 Orno Balls. Ah, mira, si miramos a mi Chandelure. Mi Chandelure. Si vieron a mi Chandelure, eso pasa cuando lo subes de nivel de amistad con tu Pokémon. Así que pon, dale vallitas, interactúe con él y todo. Y aquí vamos a aventar piña plateada. Porque eso nos acabaron las piñas y tú sabes, sin piñas aquí no capturamos nada de incursión. Pura piña aquí. No podemos romper la tradición de la piña. Fue un tiro genial. A ver si así se queda. 1, 2, 3. Se quedó a la... Como a la mil rondas. Se quedó a la mil pokebola y lo vamos a valorar malo como se suponía. Like and subscribe.